El plan de garantía de los servicios sociales básicos ha sido un verdadero éxito, según afirma el diputado regional del Partido Popular. El objetivo del plan es conciliar la preservación de los servicios sociales básicos, así como de la creación de empleo con el saneamiento de las cuentas públicas. En definitiva, mantener los servicios sociales primordiales para todos los castellano-manchegos. Gracias a este plan, insisto, al plan de garantía de los servicios sociales básicos, se han podido mantener los servicios sociales en Castilla-La Mancha y también, y no menos importante, gracias a estas medidas serias y, sobre todo, valientes, podemos ahora afrontar el presente con más seguridad y el futuro con plena confianza. Pide ayuda al Grupo Socialista y les piden que dejen de alarmar y mentir innecesariamente, que comiencen a aportar soluciones para hacer frente a todos los pagos, igual que lo ha hecho el Partido Popular mediante políticas eficientes. Podríamos referirnos a muchísimas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, al ahorro en el gasto farmacéutico en el último mes. Podríamos también referirnos a lo importante que ha sido para muchos empresarios de Castilla-La Mancha, 22.000 empresarios, la relajación en su carga financiera que les ha supuesto poder cobrar todo aquello que se les adeudaba, alrededor de 3.500 millones de euros y que ya han podido, insisto, cobrar. Empresas que ahora pueden plantearse, reestructurarse, empresas que han podido mantener sus puestos de trabajo, lo más importante, y empresas que al final han visto la luz, pues al final del túnel y que pueden ahora mirar al futuro con más confianza y más optimismo. Afirman que desde el partido de Cospedal seguirán trabajando, dándole a los castellanos mancheos la eficacia del plan de garantía de los servicios sociales básicos.